Corazón, no te atormentes porque traición en tu amor. Espera un tiempo mejor y jamás te desalientes. Soporta el dolor que sientes hasta que tu vida obtenga la rebelión que te abstenga de añorar lo que se fue y a solas medita que no hay mal que por bien no venga. Corazón, no estoy cansado de tanto querer amar y de amar para buscar el amor que no ha llegado. Sigue conmigo enraizado en un pacto que persista mientras la esperanza exista, que aunque suframos engaños no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Corazón, como has sufrido por mi culpa, yo lo sé, pero no pierdas la fe ni ya te des por vencido, el amor que no ha venido pronto vendrá, ten confianza. Y sin medir la tardanza, que en mí tu vigor perdure, que mientras la vida dure, lugar tiene la esperanza. Antes, al verte sufrir, corazón, yo no entendía, y aunque tus penas veía, nunca las pude asumir. En cambio, hoy sé compartir el suplicio que te enciende, porque ya mi vida entiende que existen, en conclusión, razones del corazón que la razón no comprende.